Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los códigos de un juego que se llama Sword Fighters Simulator. Vamos a ver los códigos nuevos que han salido unos cuantos y también vamos a comprobar si están funcionando los códigos antiguos. Es para la gente que acaba de empezar. Antes de empezar con los códigos os voy a pedir un gran favor que os suscribís a mi canal y también deis like al vídeo que es muy 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 importante. Acordar que es totalmente gratis. Una cosita más, una cosa muy importante que quiero saludar a un chico, un chico muy majo que se llama Reviek Asmir. Bueno, ASMR. Te mando un enorme saludo, un abrazo muy fuerte, que te vaya todo bien y que tengas muchísimos muchísimos regalos de navidades que estamos esperando ya los regalitos a ver que nos trae Papá Noel. Bueno, vamos con los códigos. Y el primer código de este juego va a ser así, Egg Master. 15 minutos de super suerte. 10 minutos de doble damage boost. Vamos con el siguiente. Ascent. Y X2 de fuerza para 5 minutos. Está bastante bien este código. Vamos con el siguiente. Código Sharpen. 10 minutitos de doble damage boost. Vamos. Con el otro. Getrich. Ah. Este ya lo hemos usado, pero está todavía funcionando. Vamos con el siguiente. Código Dungeon. Todavía está activo. Aprovecharlo. Feeling lucky. Código celestial. También todavía está activo. Straden código. Activo también. Aprovecharlo. Antes de que lo quiten. Vamos con el siguiente. Código Colapo. Y también está activo. Y último código. Strong Guest. Y vamos a probar. También está activo. Todos los códigos están activos. Los códigos. Esos son todos los códigos de hoy para este juego. Y vamos a esperar nuevos códigos. Espero que salgan pronto. Gracias por ver este video. Y os vuelvo a pedir que os suscribáis a mi canal. También deis like al video que es muy importante. Muchas gracias si lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias chicos. Adiós.